Conmemorar el Día de Muertos en México no solamente es recordar a todos aquellos quienes se nos han adelantado en el camino, es también fortalecer y compartir ese gran legado histórico de costumbres y tradiciones que forman parte de la identidad de cada mexicano. Y precisamente para hablar más de este tema, te invito a que no te pierdas la siguiente información. Considerados como libros abiertos que encierran miles de secretos, acervos que aglutinan potenciales archivos de información e inspiración para historiadores, arquitectos, poetas, escritores y urbanistas, los panteones, aunque comúnmente térricos y envueltos en soledad, mantienen una historia muy ligada al desarrollo de Monterrey. A partir de que en 1596 se fundara la hoy capital de Nuevo León, bastaron seis años para que se construyera el primer panteón, en el cual descansarían los restos de quienes comenzaron a organizar esta comunidad, que siglos después sería una industriosa urbe. El camposanto más antiguo estaba ubicado en los atrios de la Catedral de Monterrey. Se tiene memoria que es desde que se refundó la ciudad en 1612. Años después, se creó el camposanto del convento de San Francisco, donde actualmente está el Palacio Municipal de Monterrey. Si moría la persona, ponían un lienzo blanco sobre la puerta para señalar, ya sabías que en la casa iban a estar recargadas las coronas afuera, toda la gente sabía, evitaban tocar música a 100 o 200 metros en torno, no había con que pases rápido, que haces esto, nada. En algún momento, con el paso de los años y la llegada de las leyes de reforma, se le puso fin a los camposantos. Fue entonces cuando surgieron los panteones municipales. Después, llegaron los panteones privados y en 1900 surgieron el Dolores y el del Carmen. Hay que tener en cuenta que los primeros años de la ciudad fueron turbulentos. No por nada la fundación definitiva de Monterrey, por llamarle de alguna forma, fue la tercera. De acá del Valle del Carrizal, Higuera, Nuevo León, ese tiene un lugar reservado para los angelitos en el panteón. O sea, el panteón es de angelitos. Entonces, un lugar, un sitio, están enterrados nada más niñitos. Y es que hoy en día los panteones guardan más que difuntos y legados familiares. En sus pasillos, tumbas y estructuras, guardan una gran serie de costumbres y tradiciones que se han ido modificando u olvidando con el paso del tiempo. Tener la última imagen, entonces lo retrataban en el ataúd, la costumbre de mantenerlos sentados y todos en derredor, los sentaban, el cuerpo, y ahí sacaban la foto para tener el último recuerdo. Y se repartía como si fuera una fotografía de fiesta, o sea, yo quiero tener una también. Y entonces había quienes cada X tiempo la sacaban y la veían. Lugares del eterno descanso y templos donde se resguardan generaciones enteras, culturas, tradiciones, conocimientos y cultura arquitectónica, esos son los panteones, sitios emblemáticos en la identidad de todo mexicano, los cuales cobran fuerza cada mes de noviembre, recordándonos que son el punto donde converge la historia de todas las generaciones. Cabe mencionar que esta tradición mexicana es catalogada por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pues este mismo da identidad a varios pueblos del país. Con imágenes de Roberto Elizondo, para Noticias 28, Francisco Garza.